de sindicatos industriales de la República Argentina y CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Ambos hicieron esa encuesta en la que hice referencia. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a hablar de otro tema, del que también hablamos ayer, porque comentábamos, ¿no? Vino el 9 de julio, con todo ese Rocky Horror Show en Tucumán, y al día siguiente, muy temprano a la mañana, descubrimos que había un decreto firmado por el flamante, no sé qué, Sturzenegger, y que desregulaba los cielos argentinos, lo cual es, por supuesto, un aviso de que no están renunciando a la privatización de aerolíneas argentinas, además de un montón de otros negocios. Y también me animo a decir, conociendo a esta gente, que nos aproximamos a otro foco de inseguridad, de la inseguridad de los pasajeros, de la inseguridad de los cielos argentinos. Estamos en comunicación con Edgardo Ollano, que es secretario general de APA, la Asociación de Personal Aeronáutico. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Sandra, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo recibieron ustedes ayer el decreto de Sturzenegger? Lo primerito que hizo fue eso. Sí, bueno, lo recibimos preocupación, sabiendo de quién viene, quizás tuvo en funciones en otro gobierno, y sabemos los antecedentes que tiene, ¿no? Cada vez que él actuó no le fue bien a los argentinos, y obviamente eso nos preocupa, y sobre todo por el tipo de decreto que largaron, que es un decreto, algo que no se ha hecho nunca en el mundo, que es una desregulación total de la actividad aérea, dejándola sin controles, y eso no pasa habitualmente. Declaró cielos abiertos, desregulación tarifaria y desregulación de las rampas. Con unas iniciativas que en el mundo moderno no funcionan, por lo menos en el tema de la aviación, que vemos que el gobierno está haciendo todo al revés de lo que tiene que hacer. Y en este caso el agravante es que cuando se hacen acuerdos de cielos abiertos, se hacen con un determinado país y se ponen las condiciones. Acá, Argentina, de los cielos, para todo el mundo, para todo alguien que quiera poder venir a volar sin ningún tipo de requisito, más allá de una declaración jurada que determine que tienen capital financiero para montar una empresa, teniendo en cuenta que las declaraciones juradas son un papel firmado y muchas veces no se cumplen. Por lo cual, esto está hecho a medida de la... Sí. No, lo que anunció Sturzenegger, lo que está en el texto del decreto, ¿de qué manera afecta a aerolíneas? De la siguiente manera. Cuando ha habido cielos abiertos en cualquier país del mundo, las grandes medias transportadoras se ponen a volar en esos países, sobre todo las que tienen excedentes de aviones, como las empresas americanas. Entonces lo que hacen es bajar, en ciertas rutas bajan los precios y los costos hasta aniquilar la competencia, hasta incluso perdiendo plato. Una vez que aniquilan la competencia, y en este caso la competencia también incluye a los micros de larga distancia, ahí ponen el precio que ellos consideran que tienen que poner en el mercado. Como los Uber, exactamente como hicieron los Uber. Exacto, lo hicieron los Uber con los taxi. Por ejemplo, acá en Argentina, que hoy hay 42 rutas federales, aerolíneas, hay rutas que solamente las vuelan a aerolíneas. 21 rutas, ¿y las vuelan por qué? Porque son deficitaria y nadie quiere volarlas. Y eso está establecido en la ley que se repiteó la empresa en el año 2008. Ahora, ¿quién va a venir a volar esas rutas que aerolíneas no vuelan? Aerolíneas, para poder competir, también va a tener que dejar de volar rutas no rentables. Hoy son 21. Y obviamente que eso va a perjudicar a algunas ciudades y a algunas provincias. Ya pasó con Marsán, que había dejado de volar en algunas provincias o había eliminado consecuencias en otro momento. Ustedes se deben acordar bien de esa etapa negra para aerolíneas, ¿no? Y aparte, aerolíneas fracasó la privatización de aerolíneas durante 20 años en manos de Iberia, América, la CEPI, Marsán. Y quiero repetir, en la ley base no la aplicaron porque había senadores que anticiparon que no iban a votar la privatización de aerolíneas. Entonces, lo dejamos afuera. Pero al otro día, después de la votación, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, enseguida se le dio un reportaje a decir que lo primero que iban a hacer era mandar un proyecto para privatizar aerolíneas, más allá de que Franco tiene una animosidad personal contra aerolíneas de hace más de 20 años. Pero hoy no tiene sentido que alguien venga a comprar a la empresa teniendo en cuenta que todas las facilidades que se dan al mercado para venir a operar sin permiso, sin dinero, con el RIGI, con la ley de blanqueo que permite que vengan capitales sin preguntar de dónde vienen, cómo fueron adquiridos esos capitales. Así que es un problema. Ayer hablaba con un especialista en narcoterrorismo de la ONU y me decía que con las leyes que se votaron, con la ley base, está todo, digamos, campo de orégano para que los narcos intenten meterse en Argentina a través de alguna empresa aérea a lavar dinero o a través de las empresas de rampa que quieren desregular como plantean hacer con intercargo. Así que el panorama para nosotros, para aerolíneas, es peligroso, para intercargo también porque intercargo es una empresa que factura en dólares y que tiene una rentabilidad importante anualmente. Pero también está en escalas donde no es rentable, donde hay pocos aviones. O sea, si desaparece intercargo, ¿quién va a cubrir esas ruedas no rentables en algunas provincias del país? Edgardo, te saluda Jorge Elban. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Te querés hacer una consulta en relación a algo que hacías referencia recién. Una de las búsquedas históricas del narcotráfico es controlar los aeropuertos. Recuerdo en algún momento algún caso muy famoso, el de los hijos del comodoro Juliá, de la red de Julián, que efectivamente se dedicaban al narcotráfico a través de la aeronavegación con Europa. Es obvio, me parece a mí, no sé cuál es la opinión de ustedes, que es un lugar prioritario para quienes quieren hacer de este país un narcoestado. ¿Vos qué opinás? Bueno, en ese momento los hermanos Julián, eran los hijos del brigadier Julián y el hijo del brigadier Miret, todos los miembros de la dictadura, que llevaban desde Morón a Madrid, llevaban droga en aviones de ser privados. Pero también está el caso de Osado Ruín, no sé si ustedes recuerdan, las valijas con caína a Madrid, que dio origen a la creación de la policía aeroportuaria por la complicidad de la policía aeronáutica con esos contrabandos. Es peligroso, pero acá lo más peligroso es que el gobierno también estableció que las escuelas de vuelo o los pequeños aeroclubes que hay en el país, las avionetas las van a poder utilizar como aviones comerciales de pasajeros. Estoy hablando de avionetas que llevan dos pasajeros o tres, no más, y que ponen como ejemplo volar a distinta escala chiquita. Hay que tener en cuenta que la mitad del país está sin radares, o sea, no hay controles, y eso motiva que hay más de 100 pistas clandestinas en Argentina. Entonces, imagínense los narcos viendo que en una avioneta pueden subir en un aeropuerto menor del interior y quedarse de ahí por todo el país sin control de radar y sin control de seguimiento por parte de la administración de avión civil o por parte de la fuerza aérea si fuera necesario. O sea, y el gobierno anunció, obviamente el presidente dijo vengo a destruir el Estado y empezó destruyendo la línea de intercargo y aparte eliminan todos los controles, que es en aviación hay por dos cuestiones o pueden abandonar los controles y ningún país lo hace. Primero por la soberanía porque no es dejar que vengan tripulaciones de otros países con aviones de otros países sin saber quiénes son realmente y para qué. Imagínense que acá acusaron a los tripulantes iraníes del avión venezolano sin tener pruebas los acusaron, ¿no? Esto puede pasar con narcotraficantes también que vengan a operar en Argentina en esos aeropuertos chiquitos que nadie controla. Imagínense que pasaba en Morón un aeropuerto vigilado con los hermanos Julián que puede pasar un aeropuerto chiquito que no tiene control de alguna provincia y que pueda estar habilitada una avioneta para volar en distintas rutas del país. hacer este señor es tremendo es tremendo y además no sé si notaron los oyentes nosotros que sobre el debut de Sturzenegger los medios dominantes estuvieron hablando mucho más de la ley que elimina la regulación de las palomas que de la política de cielos abiertos que nos impuso un decreto de Sturzenegger. No, pero este Sturzenegger ayer en forma ridícula fundamentó en la conferencia de la prensa el porqué de los cielos abiertos y puso como ejemplo volar desde Córdoba a Catamarca a unos campos de piedra pomes que no se podía llegar en aviones. No sé si ese lugar tiene aeropuerto pero si tiene puede tener un aeropuerto para un avioneta y lo pone como ejemplo para una desregulación total con todo el mundo abierta a todo el mundo. Lo grave es en los considerandos del decreto en los considerandos dice que en la elaboración de este decreto participaron todas las empresas del país participaron los organismos que tienen que ver con la actividad y organismos internacionales como la OASI o la IATA y también dice que participaron los gremios. Bueno, eso es una mentira nunca participaron los gremios nunca fuimos invitados yo al subsecretario de transporte aéreo personalmente le mandé una nota para que nos incluya en esa comisión que iba a discutir el código aeronáutico ni siquiera no contestaron pero lo grave es ayer también el secretario de transporte el desconocimiento que tiene primero dijo que si las empresas lo pedían iban a abrir Palomar de vuelta bueno, las empresas que operaban en Palomar no quieren volver a Palomar ninguna de las dos que operaban ahí porque no negocio pero lo que no sabe el secretario de transporte es que el aeropuerto de Palomar fue clausurado por una jueza no por una decisión política una jueza que determinó primero que es un aeropuerto militar segundo que ahí funcionó un centro clandestino de detención que estaba todavía bajo investigación y que la justicia estaba actuando y el gobierno de Macri con dientes a la cabeza destruyeron las pruebas destruyeron instalaciones para construir este aeropuerto un aeropuerto de cartón porque se ilundó la primera lluvia y se volaron los cartones también en el primer temporal o sea, nadie quiere ir el funcionario no sabe que hay una decisión de judicial para clausurarlo no una decisión política con lo cual estamos en manos de gente inexperta y obviamente muy irresponsable también sí, sí y a eso se le suma que hoy aparecieron datos de que muchas de las de las propuestas de Sturzenegger ni siquiera fueron elaboradas por un equipo sino que salieron de inteligencia artificial ¿no? no y lo más grave es que los que intervinieron muy fuertemente en el decreto eso lo sabemos de buena fuente que fueron los abogados de las compañías norteamericanas hicieron la elaboración del decreto y hicieron la medida de los intereses de esas de esas de esas empresas ¿no? hay que ver la cercanía con muchas empresas con muchos empresarios del presidente argentino creo que mañana nuevamente será Estados Unidos creo que va a gobernar desde allá y creo que es el viaje número dos en seis meses de gobierno y todavía no ha traído una sola inversión para para el país ni la va a traer ni la va a traer probablemente perdón que interrumpa probablemente habría que advertirle a estos empresarios extranjeros que esta situación trágica en nuestro país va a pasar y que el gobierno popular que venga va a desconocer todas estas arbitrariedades y barbaridades que están haciendo que sepan que no vengan a competir con empresas que queremos tanto como las líneas argentinas porque van a perder plata acá no solo porque la ciudadanía los va a desconocer sino porque nos vamos a empecinar en que esta gente obviamente se vaya por la puerta de atrás luego de haber hecho negocios pingües iniciales con personajes como Sturzenegger y Milaik ya pasó eso con el macrismo así que seguramente la historia se va a dar vuelta en algún momento digamos la injusticia no es eterna no esto también pasará esto también pasará Edgardo Ollaro Secretario General de APA bueno gracias por estos minutos gracias a ustedes buenas noches buenas noches un poquito de música ahora construimos comunidad buscamos la verdad siempre imagen no estará